Hola, muy buenas a todos, soy Naruidyu y hoy estoy con la crónica de el último evento de la triple W, todo o nada. ¿Pero qué es esto? ¿Naru haciendo una crónica sin que se lo tengan que recordar los chavales de la triple? ¿Haciéndolo justo el día después? Sí, soy mala persona, no puedo evitarlo. Nada, es coña, resulta que el próximo evento será un level 1, limpia Madrid, que será el próximo sábado. Y ayer, domingo, hubo un evento que no es habitual que sea domingo, pero nos dijeron que es solamente por esta ocasión. Dijeron que estaban remodelando tabacalera y yo no he visto nada. El sitio sigue siendo un lugar donde parece que estamos viendo compadres ilegales. Y eso, para ser fotográficos, es maravilloso. Así que vamos a centrarnos, un muy buen evento, no hay ningún evento que baje de las tres estrellas. Es decir, todo muy bien, he hecho el más bajo, son tres estrellas y cuarto, porque soy así de imbécil. Pero, ahora sí, un genial evento donde no ha habido nada malo. Pero sí que es cierto que me ha faltado un momento, oh my god, quiero recordar esto para siempre. Pero ha estado todo muy, muy divertido. El primer combate es un combate por parejas Dorian y Michelle contra Hades y Daniel Drake. Le doy tres estrellas y media, Dorian ha mejorado muchísimo. Ya empieza a golpear de forma contundente, se lo he dicho, soy un capullo. Porque me gusta que se pegue de forma mucho más creíble. Lo siento, soy así. A ver si hubiera sido un combate donde se mantuvo muy bien el ritmo. Y a decir, si tiene el Drake, te mostraron muy bien la enemistad que tienen. Me gusta eso, me gusta que se exprese mediante los golpes la enemistad. Es muy genial. Eso sí, Canandorian y Michelle después de jugarreda sucia, eso es bien. Y da pie al siguiente combate que es Hades contra Daniel Drake. ¿Por qué? Yo qué sé, ¿le faltarán luchadores? Puede ser, no lo sé. Igual está bloqueado mal. Yo qué sé, soy un tonto. Hades contra Daniel Drake. Oh, Dios mío, esto fue genial. No me esperaba que llegase a ser tan bueno después de un combate donde ya tuvieran que mostrar suficiente. Hades gane a Daniel. Bueno, ganar es una forma de decirlo. Es un eufemismo, como se dice. Básicamente hizo que sufriese y me gustó, me pareció divertido. Dios mío, soy esa clase de persona que no debería ser. Fue genial, fue maravilloso. Pero al primer combate, el de Dorian y Michelle, les doy tres estrellas y media excepcional. A la forma de contar a cómo están de mal Hades y Daniel. Dorian y Michelle aprovechando la situación. Muy bien hecho. Hades y Daniel, tres estrellas y tres cuartos. ¿Por qué? Porque es su segundo combate del día y lo llevan a hacer aún mejor. Bien. Finalmente, Daniel Drake deja de preocuparse a la hora de luchar. Y consigue simplemente hacerlo jodidamente bien. ¿Es cierto que ha estado todo el rato recibiendo hostias? Sí. Sí. Es así. Es así. Pero así, a Dios se pone a la altura. Y genial. Oye, no está para quejarme. Soberana Pariza. Y espero que el feudo esté bien acabado. Espero. No lo sé. Igual no da para más. Igual sigue. No lo sé. No. Yo no soy Booker. Por favor, no me dejeis que es Booker. Sería la puta mierda. Así que, tres estrellas y tres cuartos. Muy buen combate. Y el siguiente combate es Junke contra alguien que debuta en nave central. Cal Rago, que parece Cal Drogo. Y el de Aquaman. EDC. ¿Qué decir? No sé. Él lo parece. Mira, las fotos están por ahí. Le doy tres estrellas y tres cuartos. Porque le iba a dar cuatro estrellas. Porque me pareció una muestra de Powerhouse. Un clásico, pero muy bien adaptado. Demostrando que no nos tienen una fuerza y una imponencia brutal. Pero le quito porque... Me faltó algo. Me faltó un momento de dolor. No sé. Soy un cretino. Junke sigue mostrándose muy poderoso. Me gusta. Cal Rago promete. Simplemente ponerle a alguien que le haga de manager. Parece que está creíben. Aunque... No lo sé. Como el que hace de Gortrack no está por la triple W. Está con sus cosas. Y... Bueno. Ya está. Ya está. Cal Rago, pues, puede imponer. Si consigue mantener un movimiento de Powerhouse. Y hacerlo de forma que sea creíble. Está muy bien encaminado. Así que... Má animal que hace de Cal Rago. Lo dicho. Mi sugerencia es buscarle un manager. Y que mate. Que mate. Ya está. Eso me queigo. Solo tiene que matar. Un Viking Cogil. No Viking Cogil como era Gortrack. Simplemente que Cal vaya matando cosas. Ya está. No es complicado. El siguiente es el combate extremo. Y... Me tengo que bajar una tía. Porque... No se aprovechó bien el concepto. ¡Extremo! Pablo contra Zasman. Tres estrellas y cuarto. Muy buen combate. Me pareció muy bien. Buena demostración de poder. Pero... Lo único que aprovechó... Lo único que me va a hacer es lo tuyo. ¿Qué me va a hacer este personaje? Pero... ¿Cómo te gustaría poder abrazar tu barriguita? ¡Ay! Eh... Por favor, Rocky. No... No me voy a... Me caes bien. Me caes bien. Me caes bien. Y está. Nada, en serio. Todos me caen bien. Así que... Paolo. Zasman. Buen combate. Demasiado conservador para mi gusto. Yo hubiese aprovechado un poco más el tema de extremo. Aparte... Porque no sé. ¿Por qué tienes que cegar al árbitro para pegar una patada en los cojones? En un combate extremo? ¿Yo qué sé? Soy tonto. Nada, claro. Me ha gustado. Me gustó un poquito. ¿Esto no es porque normalmente... Los extremos suelen ser bastante más... Más llamativos cuando los deberían hacer. Pero... Este tampoco ha estado nada mal. El siguiente combate y main event que... Bueno... Estuvo un buen tiempo. Es un total gauntlet match para el top 1. Para los que no lo sepan... Un gauntlet match es un tipo de combate... Donde empiezan dos luchadores... Y el ganador se enfrente al siguiente rival hasta que se acabe. ¿Qué ocurre? Debido a que... Patata. Que sé. ¿Por qué? Pues... Te han dicho... Oye, vamos a jugar el Madeline Top 1 ahora porque... Sin anunciarlo ni nada. Ahí. Ya está. Sin anunciarlo. Yo qué sé. Nada. Tendrá sus cosas por dentro. No lo entiendo. Así que... Simplemente han dicho... Vamos a poner... El juego el Madeline Top 1 justamente en este show. Y me parece... Bueno... Es una buena sorpresa después de que... Nos dijese en el pasado lunes o martes... Que era el domingo cuando había wrestling. Lo cual me desconozco mucho. Pero sí, yo lo agradezco mucho. Hubo seis participantes... Y os daré un orden de los combates una vez lo recupere. Lo recupere, he dicho. Ya está. Lo tengo por aquí. A ver. Total Country Smash por el Madeline Top 1. Rookie contra Joey Fox. Rookie contra Júpiter. Rookie contra Adam Chase. Adam Chase contra Junke. Es decir, Junke vuelve a luchar. Rookie vuelve a luchar. Y Adam Chase contra Zayas. Es que, oh Dios mío. Me encantan esos combates donde simplemente suena el dolor. La carne se machaca y los huesos todo el dolor de divertirse. Oh Dios mío. Es que lo veías y te salía a un mostacho. Sí, sí. Era muy buen combate el último. Y Adam Chase resistiendo después de vencer a Rookie y a Junke. Que fue eliminado por descalificación. Bien. Bien. Bien, sí. Fristales con los árbitros. Técnicamente es legal porque sí. Es un Countlet Royal Rumble. Porque hay que echar por encima de la tercera cuerda. No hacer pein. Bueno. Al menos es mucho mejor que Prince Russo. Bueno, en serio. Y lo tengo con otros buenos. No llega al nivel de Prince Russo. Es bastante arriesgado y es bastante bien resuelto. Me ha parecido una serie de combates que están excepcionalmente planificados. Han ido de poco a muchísimo más. Y personalmente me ha encantado la forma en la que ha escalado de bueno a más bueno, aún mejor, jodidamente bueno y puta maravilla, que fue Adam contra Zayas. Me ha gustado, me ha gustado como acabado y ya lo digo mucho. Soy fan de Adam Chase. Lo digo siempre. Me cae genial tanto con el asesorador como persona. Pero, ¿merece el título? ¿Merece el Top 1? Sí, merece el Top 1. Porque técnicamente cualquiera que ha estado en la Total, la Royal Countlet Match, o como se diga. Pues, realmente cualquiera de esos seis merece sin problemas el Matrix Top 1 y es creíble en todos los sentidos. Tiene sentido en su historia o aunque solo sea por ganar gloria. Joey Fox quizá no es el que más, pero sí que es uno de los que mejor se mueve en el ring. Júpiter, sin duda, lo lleva muy bien. Se ha ganado al público con muy poco, con habilidad y con carisma. Genial. Y Rocky lleva ya muchísimo tiempo. Consigue hacer combates buenos en cualquier momento. Junke ya ha mostrado poderío. Y Zayas es el jodido de los Zayas. Es buenísimo. Ya está. Simplemente pega hostias y Shainan que ahora está de al lado. Es brutal. Así que, realmente, creo que Adam Chase ha conseguido ganar muchísimo en el público en base a su carácter. Ya mostró maneras cuando pegó a Ricochet en el evento de Fly High. Creo que tiene valía para ser portador de Top 1. Y queda a ver qué tal lleva la aspiración al cinturón y luego si lo consigue, cómo consigue mantenerlo. Porque, si recordamos cómo consiguió Rey Mysterio el título, los pesos pesados, cuando fue a conseguirlo, lo hicieron relativamente bien. Cuando no tocó defenderlo, lo hizo bastante mal, con demasiadas pérdidas para ser un campeón, lo cual no es bueno. O sea, cómo consiguen hacer que Top Chase canjee bien el baletín y consiguen defender bien el título. O hagan como hicieron con Daniel Sandow, que lo canjea y lo pierde porque... Creo que tiene una oportunidad bastante buena con Adam Chase para poder hacer un canjeo de los buenos. Y que sea un campeón, ahí ya va por gustos. Pero estamos escalando muy rápido, quizá demasiado. Igual vendría que ser más comedido y que no estuviese tanteando el canjeamiento durante un par de shows. No que canjease justo al siguiente como hizo Orion. Que bueno, sí, me pareció bastante bien cuando lo hizo. Así que... Bien, bien. Así que... Me comentan por aquí que si queréis más shows, toca este mismo sábado, toca Limpia Madrid, show de level 1. Es más pequeñito, más experimental, es más arriesgado ir si no eres un Megafonder Dresling. Puede pasar cualquier cosa, y repito, cualquier cosa, tanto muy bueno como muy malo. Y dicen en las notas que esta noche se sabrá la fecha de Total Rumble 7. Y ese día, ese día, ese día que estará muy pronto. Yo recuerdo que el año pasado mi hermano estuvo a las 2 y consiguió ser de los primeros. Pero, uff, ya ha empezado a venir gente a las 3 y media, a las 4, ya ha empezado ahí a estar... No va a ser como Ricochet, que ya había gente esperando desde las 10, mi hermano. Hay gente que empezó a llegar a las 11. Porque sí, pero aún así, muy buen show de triple W ayer mismo. Me ha faltado un momento, oh my god. Pero aún así, uff, uff. Solo diré, las hostias que se ha dejado a Adam Chase en el cuerpo le siguen durando hoy. Y, joder, eso tiene que doler. Eso tiene que doler. Así que, muchísimas gracias. Gente de la triple W, os lo digo siempre. Muchísimas gracias por el show. No me tenéis que dar a mí las gracias por venir. Yo estoy encantado. Simplemente, muchísimas gracias por hacer esto cada mes. Voy a hacerlo de gratis. Y voy a hacerlo con tanto nivel de calidad y con tanto nivel de amor. Y nos vemos este sábado. Y a ver cuándo toca Total Rumble. No, en serio, a ver cuándo toca. Que quiero ver Total Rumble. Venga, nos vemos. No, en serio, a ver cuándo toca.